Buenas mi gente, le habla Galil Rima, aquí desde la instalación de 2223. Galil Rima, trabajando en lo que es la producción personal mía, con grandes invitados. Aquí tenemos un talento, talento local, ¿me entiendes? Que viene saliendo de la vuelta y nos pareció bien y estamos trabajando fuerte. Diendo manos, venimos con salsa de todo. Saludos a Candy Productions y la conexión Buenaventura aquí dos, ¿ya me entiendes? Galil Rima en the house, Good Flyers en la campaña. Gojave, McLean, la gente, Gojave, Big Boy y todas las barras. Saludos para toda la gente, G Classy Music. Saludos para Galifa, que son los talentos que hay que hacer lírica, ¿me entiendes? De verdad, los talentos que van surgiendo y Galil Rima siempre apoyando. Tú sabes, porque la gente viene de allá mismo y eso es. Si vamos todos apoyándonos, la gente las hace. You know, Galil Rima, Go Flyers, G Classy, McLean, 2233, Candy Productions. Sí. Sí. Sí, amigo. You know how we do, man. Yeah. Nos pareció bien y estamos trabajando fuerte. Diendo manos, venimos con salsa de todo. Saludos a Candy. Se le va a quedar la vuelta ahí. Dale. Yo quiero que te muevas, Ceci, bailando el exótico. Yo quiero que te muevas, Ceci, bailando el exótico. Yo quiero que te muevan. Vamos a sacarle a la cama. Juego, Nmate. No te late, you perdeu. Ay, cozyag, a si ya alguien te quiere altar. Y tú de mí no te vas olvidar. Y tú de mí no te vas olvidar. Te quiero dar el pega, 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 el pega, pega. El tenanté akin play, elressed party se calienta, bailaune Televisión y Camara Ley. Un movimiento sexual, eso me calienta